Hay un vídeo de estos que circulan y era de uno de los jefes de esto, del operativo este de Wagner, de los llamados mercenarios de Wagner, mercenarios porque efectivamente son profesionales de la guerra pagados, como por cierto tienen todas las potencias, como tiene Estados Unidos también, etc. Él los tenía en Irak. Entonces me dio muy mal, en fin, me puso el cuerpo muy mal, porque hablaba el tipo este de Wagner y decía, era un llamamiento que hacemos ese aquí al señor Zelensky porque la ciudad Bakmuk está completamente cercada, estamos dejando una carretera para que salgan todos los 40.000 militares que hay aquí dentro porque son niños y ancianos, la mayoría de los militares que han llamado a filas en los últimos tiempos, están reclutando desde 16 años hasta 65 y parece que van a reclutar hasta 70. Personas de 70 años. Sí, sí, sí. Y entonces tenían allí a cinco personas, en ese vídeo, a cinco personas. Tenían a un anciano y cuatro niños. Un anciano, anciano. Y cuatro niños vestidos todos, con los trajes del ejército ucraniano. Y niños, de verdad, o sea, niños de, no sé, 16 años, pero si me dices de 15 seguro que eran de 15. Me dio una pena terrible porque estaban los pobres absolutamente llorando, asustados, en fin. Es normal. Normal, claro. Sabes que te pueden matar, que estamos en una guerra, en fin. Bien, entonces le dieron la palabra, en este caso, al anciano y que se dirigió a Zelensky para pedirle, por favor, que diera la orden, dado que la ciudad en este momento no tiene salvación. Esa ciudad no, a lo mejor la guerra la gana después en otro sitio, ¿vale? Ustedes ganan en otro sitio, pero estos 40.000 que están ahí embolsados, que va a pasar como lo de Mariupol, ¿no? Que es que se quedaron allí y al final, si no, en un momento determinado, no dices, bueno, pues que salgan, porque es mejor que salgan que no que los maten, porque además, efectivamente, hay muchos chavales que están llamando, es uno de los grandes problemas que tiene en este momento el ejército ucraniano, que seguramente lo tiene también el ruso, pero desde luego el ucraniano lo tiene. Y es que han estado perdiendo a los soldados más profesionales, o los tienen en otros lugares, y entonces están llevando ahí a la zona del frente, pues eso, a niños de 16, 17 años y a ancianos. Y entonces, bueno, pues a mí me parece que cuando se llega a una situación de este tipo, en donde la ciudad en realidad tú la tienes perdida y no vas a conseguir nada, porque se lo están diciendo hasta los americanos, pues mira, lo mejor es que salgan. Y efectivamente ahora te llevas la defensa o el ataque a otro sitio, pero no expongas, porque lo que venía a decir el tipo este, que no me fío para nada de un tipo de la Wagner, como te puedes imaginar, pero bueno, lo que venía a decir es que los vamos a tener que matar a todos, y no queremos, porque no queremos matarlos a todos, por favor, está la carretera todavía abierta, llévenselos, déjenle que salgan, porque nosotros no vamos a hacer nada, vamos a dejar que salgan. Entonces, bueno, no sé, como dicen... Bueno, esto en la guerra siempre ha pasado, o sea, no tienen la oportunidad de defenderse, o ríndase, o incluso váyanse del ejército de Castillo. Claro, 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 porque no te lleva a ningún sitio, si el objetivo está perdido, oye, de hecho los rusos lo hicieron en Gerson y en Kharkov, tiene un objetivo perdido, pues antes de perder, de tener bajas, mejor nos retiramos, porque no vamos a, en fin, a sobreponer... Pero usted, si se toma Badmuth, ¿cómo ve la guerra? No tiene por qué ser tampoco tan relevante. Había una entrevista el otro día en RTVE, muy interesante, del teniente general Pitars, que hace unos comentarios muy acertados en la prensa, y que sabe de esto, y yo no sabría reproducir exactamente sus palabras, pero Badmuth es muy importante porque es como Zaragoza, desde el punto de vista de las comunicaciones, es un nudo de comunicaciones central para el Donbass, aparte de ser una región, una ciudad minera, pues de mucho poderío. Pero, sobre todo desde el punto de vista de las comunicaciones, si ellos llegan allí, se supone que tienen mucha facilidad para tomar ya todo el Donbass. Badmuth era muy complicado de tomar porque los ucranianos, que sabían que los rusos, o pensaban que los rusos podían hacer esto, durante mucho tiempo habían estado excavando trincheras de cemento, trincheras tan trincheras tan trincheras, o sea, era dificilísimo de tomar. ¿Por qué? Un cinturón de acero. Eso es, un cinturón de acero. Entonces, estos, los de la Wagner, que son los que han hecho toda esa tarea, lo han hecho, pues digamos que a peso lento, lento, pero al final, pues bueno, han llegado, lo que pasa en las guerras, unos pierden y otros ganan. Y en este caso, lo mismo que los ucranianos, pues ganaron en Gersón, pues aquí están ganando los rusos, y en este caso la Wagner. Entonces, si consiguen esto, yo creo que, como dice Pitars, puede ser más fácil que tomen todo el Donbass, y que los rusos, o bien esperen, porque parece que ahora lo que va a haber es una ofensiva ucraniana por el sur, por Zaporilla, y con la idea de que puedan llegar a Crimea. Es difícil, decía el general Pitars, yo tampoco lo sé, pero leyéndolo a él, pues digo, desde el punto de vista militar, puede tener bastante sentido. Es difícil que les vayan a tomar los rusos Crimea, que efectivamente la tienen llena de militares, de submarinos por el mar, en fin, la tienen absolutamente bien defendida, pero nunca se sabe. Pero ellos piensan, lo que pensaba Pitars, es que efectivamente puede haber una incursión por ahí, por esa zona del sur de los ucranianos, y que los rusos van a esperar para tratar de contener esa incursión. Si la contienen, pues entonces ellos van a ir a tratar de reconquistar aquellos territorios de los que se habían retirado, pero que en principio formarían parte de las provincias estas, que dijo Putin, que ya formaban parte de tal. Y que ahí la clave está en el río. Es decir, Putin lo que va a intentar es que todo aquello que está a la derecha del Dnieper, al este del Dnieper, sea lo que se diferencie de la Ucrania del Este, que ha sido lo que desde toda la vida ha sido ucraniano, ucraniano 100%, porque lo otro ha sido más, digamos, no prorruso, sino que las personas que han vivido allí, pues son de cultura rusa, porque hablan ruso y porque han tenido más conexión con el mundo ruso. Las cosas hay que decirlas como son. Luego está el tema del Nord Stream. Bueno, en fin, muy breve. Me parece que toda esta operación que se ha montado ahora y que la ha sacado, parece mentira que un periódico como el New York Times, o como incluso aquí en el país, en España, se presten a una operación que evidentemente es una respuesta de los servicios de espionaje americanos enlazados con los alemanes, a la información del periodista este que fue Pulitzer y que dijo con mucha claridad cómo había sido el atentado o la operación del Nord Stream. La habían hecho los americanos. Esa es una operación que no puede hacer un grupo ucraniano. Hay unos cuantos, en vez de en una lancha, dicen que iban cinco y una doctora. Con la bota de vino y una boina. ¿Y por qué no dicen los nombres? Entonces, un grupo ni siquiera ucraniano, teniendo en cuenta que el Báltico está lleno por todas partes de barcos de la OTAN. O sea, es que ahí es imposible que entre ninguna lancha de nada. Bueno, pues entraron un grupo de pro-ucranianos y pusieron las bombas y tal. Lo que dijo el de Pulitzer, que lo dijo muy bien, que es un tío muy prestigioso desde el punto de vista profesional periodístico, eso lo han hecho los americanos porque una cosa o un precio de ese tipo o lo hacen los americanos o lo hacen los británicos o lo hacen los rusos. Nadie más la puede hacer, a lo mejor los chinos, pero nadie más la puede hacer. Un grupo ucraniano que llegan ahí con unas bombitas. ¡Qué risa es esta! O sea, no tiene ningún sentido. Por tanto, es una operación de los servicios de espionaje para contrarrestar esa otra información que había dado el Pulitzer y que lo dijeron con claridad buzos americanos de la OTAN que han puesto ahí las cargas explosivas y que las han accionado con bombas sónicas desde aviones. No, 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 desde aviones con bombas sónicas porque es la información que a él le han dado dentro de la administración norteamericana. Como eso le hace mucho daño a Biden y le hace mucho daño a Alemania, porque claro, Alemania al final dice, este es mi aliado y me está poniendo bombas en un gasoducto que es mío, ¿no? Es que, ¿cómo es posible, no? Porque todavía que se lo ponga a los rusos, muy bien, pero que me lo ponga a mí, bueno, pues como esto ha sido de esa manera, efectivamente ahora los servicios de espionaje se han tenido que inventar esta cosa que es de risa, porque es que no tiene ninguna credibilidad. Y claro, lo peor es que se presten a ella pues medios que se suponen que son serios y que por lo menos tendrían que decir, bueno, esto es una cosa que dicen los servicios secretos, porque a ver qué credibilidad puede tener que sea un grupete de pro-ucranianos que no sabían nada, ni Zelensky sabía nada, ¿no? Eran unos que habían entrado allí. En fin, no tiene ningún sentido, la verdad.